Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos aquí trayendo las mejores promos Las mejores ofertas De cada día antes de ponernos manos A la obra con la que toca ahora Recordaros como siempre Que en la descripción del vídeo tenéis un enlace Hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos De plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos con este chollazo de ahora Para aquellos que estéis interesados Y buscando un portátil para estas Navidades Si es que tenemos este fantástico Lenovo Con un 30% de descuento Desde los 429 euros Hasta los 300 euros En la descripción del vídeo Como siempre vas a tener Un enlace que te va a llevar directamente Hasta aquí Hasta la oferta a mano izquierda Como siempre Diferentes fotografías del producto Como veis está súper chulo Aquí vamos a poder ver el resto De cualidades y características específicas Vamos a poder ver Que es un portátil que ha sido muy comprado Que está bastante bien valorado Por lo tanto Es un valor seguro Y más con este precio Sin duda alguna Es un producto que nos va a gustar mucho Cómo podemos comprarlo A este magnífico precio Muy sencillo Hacemos clic en el enlace Que tenemos en la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Tendremos que darle Donde pone comprar ya Deberíamos introducir La dirección de correo electrónico La contraseña Posteriormente La dirección donde queremos Que nos lo manden Los datos de pago Y listo A los pocos días Recibiremos este fantástico producto En nuestro domicilio Es un producto Que no lleva gastos de envío Ya que supera los 29 euros Pero qué pasa Si compramos productos Que no llegan a los 29 euros Pues que nos van a cobrar Gastos de envío Cómo podemos evitarlo Muy sencillo O comprando más productos Hasta llegar a los 29 euros O por el contrario Siendo Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo Te dejo el enlace A un vídeo de Amazon Prime Y el enlace A un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico Cómo conseguir 30 y 90 días gratis De Amazon Prime Para que puedas disfrutar Todas estas navidades Sin preocuparte De los gastos de envío de Amazon Porque sea del importe Que sea tu pedido No tendrás que pagarlo Nada más que añadir Simplemente si te ha gustado el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Para no perderte ninguna De nuestras novedades y promociones Nos vemos aquí Como siempre Nada en un ratito Con un nuevo vídeo Adiós